Elvira Espejo Aica es una sabedora indígena que ha recorrido los pueblos olvidados de remotas zonas de Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, redescubriendo los procesos culturales alrededor de la elaboración de los textiles andinos, considerados los más antiguos del mundo. Hoy Elvira llega a Colombia invitada por Uniminuto para compartir su saber con la academia y enseñar al mundo occidental que el textil andino es más que un tejido, es una obra literaria digna de escudriñar, es un documento sobre la vida social de un pueblo y un producto científico que puede someterse a diálogos y estudios. Para mí fue un honor poder comprender la cadena operatoria del textil, ¿qué significa la cadena operatoria? La cadena operatoria es estudiar la materia prima, transformación de la materia prima, elaboración del objeto, la vida social del objeto. Un objeto tiene lengua, tiene identidad, tiene cultura, tiene ciencia, tiene economía, tiene comunicación. Creo que es muy importante porque esta red de construir en términos de comunicación, en términos de recuperación, en términos de respeto mutuo entre uno y el otro, creo que nos podría ayudar a entender mejor y creo que Colombia tiene las bases. Tanto mujeres y hombres que trabajan en este campo, que ayudemos a la juventud a reflexionar de qué es lo que tenemos y cómo se leen estas acciones para tener un equilibrio, para poder entender estas complejidades que no solamente corresponda a una especialidad externa, sino también lo que somos nosotros en términos de ciencia y tecnología.